Acá estoy todavía lavando la ropa De la cartera que nos hallamos el día de Lentejito y yo Se llama Luis Ángel Salazar Por si alguien lo conoce Luis Ángel Salazar Anda bien preocupado el chavo yo creo Yo ya imagino el chavo Cuando se dio cuenta que se le tiró su cartera No, 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 no Pero ya sus tarjetas de banco ahí Que lo usa para el banco Ya imagino el chavo Yo creo que anda bien preocupado Se siente bien feo Se siente bien feo cuando se le pierde uno a algo Y no lo regresa la gente No lo regresan Se lo quedan Hay personas que se lo quedan Pero a veces ya sabemos que hay personas buenas Que cuando Encontramos este tipo de cosas ya sea En cartera, saludar, lo que sea Hay que entregárselos a los dueños Porque se siente feo Que no le entregan uno a sus cosas Y que sin más cuando es la credencial de votar Como batalla uno para sacarla Bueno pídense un fuerte abrazo Salud de acá de la familia leguminosa Aquí desde Lago de Nuevo Jalisco Semillita, Lentejito y Frijolito Yo voy a seguir lavando mi ropa Hasta Lago Hasta Lago